¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Leo. Y vamos a empezar con la cartita de la ley de la atracción y esta dice I am rediscovering the art of allowing my natural well-being. Estoy redescubriendo el arte de permitir mi bienestar natural. We call this discipline the art of allowing. It is the art of allowing the well-being which makes up every particle of that which you are and that which you come from to continue to flow through you as you continue to be. Llamamos a esta disciplina el arte de permitir, el arte de permitir el bienestar que hace que cada partícula que te ha formado y de donde vienes continúe fluyendo a través de ti para que continúes siendo. Ahora nos vamos con la cartita de los ángeles. Recuerda que en esta cartita no le vamos a dar mucho pensamiento. Simplemente lo que sea que se nos venga a la cabeza en el momento de estar viendo la cartita. Eso era lo que teníamos que pensar, que sentir, que saber. Y esta nos habla de verdad e integridad. Y nos vamos entonces con la pequeña tirada interactiva. Recuerda que únicamente tengo mis arcanos mayores, por lo que necesito que te concentres en una pregunta cerrada. ¿A qué me refiero? A que tu respuesta tiene que ser de sí o no. Recuerda que te voy a dar dos opciones. Vas a seleccionar una de esas dos opciones y esa será la respuesta a tu pregunta. Esta es la opción número 1 y esta es la opción número 2. Para aquellos que seleccionaron la opción número 1, la respuesta es un sí. Y para aquellos que seleccionaron la opción número 2, la respuesta es un sí también. Pero no hay que dicho, ya vi que el maquillaje está todo corrido. Bueno, ahora sí, nos vamos entonces con la tirada o el horóscopo. Recuerden que, aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recuerden que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. Puede haber dolor de cuello, de articulaciones. En general, rodillas, cuello, codos, todo lo que es flexión, ansiedad y dolor en la espalda baja. Para la cuestión económica, me sale que el dinero ha seguido fluyendo para ti, pero aún así has estado ansioso por la cuestión económica. En este caso, también pudiera haber dolores de cabeza y me sale como si hubiera un robo o fraude. Hay que cuidar tanto lo material, es decir, pues no sé, tu celular, la cartera, etcétera, más lo que es tu dinero como tal. Para la cuestión de pareja, algunos de ustedes me marca que no desean una relación de pareja ahorita. Para otros de ustedes me marca el inicio de una nueva relación. Para otros me marca que esa relación en la que están, pues va hacia adelante, va bien. Y para otros me marca que están dentro de una relación en la cual no saben qué hacer, como que no saben qué decisión tomar. Pero acuérdense que yo ya se los decía, siempre que estamos ya en esta posición, es como que tomar la decisión. ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? ¿Me quiero quedar? ¿Quiero irme? ¿Quiero separarme? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y en realidad tomar una acción, porque si no, nada más estamos como que, ah, mejor volteo para allá y allá no hay problemas, aunque por acá estemos discutiendo, ¿no? Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Adnan. Namaste.